Salvares de la Chura Salvares de la Chura Salvares de la Chura Esta casa es muy alta y tiene muchos balcones Esta casa es muy alta y tiene muchos balcones El hombre que la trae no tendrá muchos corazones El hombre que la trae no tendrá muchos corazones La despedida por dones y son capas de falletes La despedida por dones y son capas de falletes El hombre que la trae no tendrá muchos corazones El hombre que la trae no tendrá muchos corazones El hombre que la trae no tendrá muchos corazones